Tu reinarás por el bendito, pues tú y Cristo reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, entre María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, entre María la nación. Reinarás toda la vida, en Guatemala tu nació. Reina Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, entre María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, entre María la nación. Queremos terminar en este momento de revelación de la consagrada imagen de Jesús, de las palmas de nuestra comunidad de San Miguel de Camuchinas. Con Jesús vivo, presente en medio de nosotros. Por eso, por la bendición, con el Santísimo Sacramento. Queremos darles oportunidades de este momento, este día maravilloso que hemos vivido en el encuentro con Jesús. A través de la votación del Señor de las palmas. Y luego, pues, aprendemos con ese recorrido maravilloso de la protección. También para que el Señor, a través de su consagrada imagen, bendiga a todos los acreedores de nuestra alma. Oremos, oh Dios, que en este santo sacramento, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedemos, oh Dios, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por nosotros y virlos. Amén. Nos preparamos, pues, para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Amén. 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 Bendito sea Jesús Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráctico. Bendito sea el Espíritu Santo paráctico. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmanulada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea Santo José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios que redimiste a todos los hombres con el misterio pascual de Cristo. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, venerando constantemente el misterio de nuestra salvación, merezcamos conseguir sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la bendición con el santísimo sacramento, damos fin, como dije, a nuestra bendición de nuestra consagrada imagen, pero también damos principio al cortejo concesional. Ahorizamos, pues, a los miembros de la hermandad del Señor de las Palmas a continuar con el proceso y con la procesión a continuación, para que podamos volver también al final del día con esa gracia y esa bendición que el Señor tiene de compartir para todos nosotros. Gracias. Gracias.